Hola, soy Marta Chay, aquí desde Zona Backline. Voy a tocar un bonus musical que se llama Taxi Dorado. A ver si os gusta. Taxi Dorado El primero que veo por el barrio Cantando llegamos al reino de Oz Para agarrarnos bien fuerte tú y yo Yudigar plantando y dando corazón Al dulce y temeroso rey león Ahora aquí tú tan cerca de mí Ahora aquí yo tan lejos de ti El silencio grita al fin Alguien se está ahogando Aquí salgo corriendo mi vida Salgo corriendo Hay un momento en la vida Que uno necesita recoger su miedo Y es duro mi amor Saber que a veces no puedes confiar En lo que sientes Y es triste mi amor Saber que a veces Solo el amor No es suficiente Solo el amor A veces No es suficiente Solo el amor Solo el amor A veces No es suficiente Despacio desnuda Frágil como niño sin cuna Me llevo alguna respuesta Entre brumas Pero aún debo encontrar Mi pregunta No quiero usarte Ni culparte No quiero amarte Y después odiarte Mi angustia, mi duda Mi voz muda Luchando contra tu calor Que me acuna Ahora aquí Tú tan cerca de mí Ahora aquí Yo tan lejos de ti Y el silencio Grita al fin Alguien se está ahogando Aquí Salgo corriendo mi vida Salgo corriendo Hay un momento en la vida Que uno necesita recoger Es un miedo Y es duro Mi amor Saber que a veces No puedes confiar En lo que sientes Y es triste Mi amor Saber que a veces Solo el amor No es suficiente Solo el amor A veces No es suficiente Solo el amor A veces No es suficiente Solo mi amor Solo mi amor No 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 Salgo corriendo Salgo corriendo Salgo corriendo Salgo corriendo Salgo corriendo Salgo corriendo Solo mi amor No, 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 no Es suficiente